El accidente se produjo a eso del mediodía, en instantes en que, según la versión de carabineros, el conductor de la bicicleta no respetó el signo Seda al Paso, siendo impactado por un vehículo que transitaba de Poniente a Oriente por calle Pudeto. El conductor de la bicicleta fue identificado como Rodrigo Eduardo Mesa Urrutia, de 28 años, quien circulaba en la bicicleta a esa hora por calle Tacna, bajando en dirección norte, lugar donde se produjo el fuerte impacto, donde también se encontraban algunos de sus compañeros de trabajo, entre ellos David Hernández, quien relató lo que pudo presenciar. Veníamos de arriba, estábamos al lado de trabajo, y él nos despercató que venía el auto y no le frenó la bicicleta. David Mesa fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde se le realizarían los exámenes correspondientes para determinar la gravedad de las lesiones producidas por el fuerte impacto con el vehículo particular.